Iba a la peluquería tapando una luz en un carro malo, no se dio cuenta de cuando machucó, y cuando se dio cuenta su hielito estaba malo, y entonces a mí me tocó llevarlo a la clínica. Ah, y estamos en la clínica. Ajá. Le tengo que decir, ¿cuál es su nombre? Guadalupe Mejía Lecepe. ¿Y el nombre de él? Sebastián. Le tengo que decir, señorita Guadalupe, que Sebastián va a tener que quedarse hospitalizado. Ok. Yo no me quiero quedar hospitalizado, yo me quiero quedar con la peluquera Guadalupe. No, tiene que quedarse hospitalizado. Yo me quiero quedar con la peluquera Guadalupe. Por favor, dile. Déjame quedarte, yo ya voy a volver. Ok. Es la única forma en que puede sanarse. Mira, mírame cómo tengo el pelo. ¿En qué colores? Guis. Entonces, 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 doctora, juguemos a la doctora y a la que alegra el pelo. ¿Yo quién soy? Es el que se machocó con la tijera cuando la cogió, ¿ok? Ok. Aquí tienen la tijera. Doctora, me machocé con unas tijeras cuando las cogí y mire cómo tengo el dedo mocho. No, yo no se las di. Fue él el que dejó la tijera. Cójela y vela. Miren, doctora, imagínense que la peluquera me fue a cortar un dedo, a cortar el pelo y me cortó un dedo. Y mire. No. Yo no fui, doctora. El juez solo porque cogió estas tijeras. Cógelas. No, yo no las puedo volver a coger porque cuando me mocho otro dedo, ¿yo qué hago sin dos dedos? Al fin, ¿quién tiene la razón? Yo tengo la razón. Yo tengo la razón. No, yo tengo la razón. Fue la peluquera. Se encontró las tijeras llenas de la doctora y entonces la doctora, digo, el calor la machocó con esas tijeras y después yo y él, y después de mi toco, llevó a la clínica. Ah, ¿y él qué es suyo? Sebastián se llama Sebastián y yo me llamo López. ¿Y quién me llama Sebastián? ¿Qué? Mejía. ¿Cómo? Mejía Letepo. No, yo soy Mejía Uribe. Mejía Uribe. Mejía qué? Uribe. Mejía Uribe. Se llama Mejía Uribe, doctora. ¿Y usted cómo se llama? Guadalupe Mejía Letepo. ¿Y usted qué es de él? Le cortó el pelo con esta y cogió esta tijera. ¿Y usted qué es mío? Pues a le cortó el pelo. Ah, bueno.